Recibe un cordial saludo, soy Angelo Rico, director de Experium.es. Hoy te contaremos la interesantísima historia de Nick Leeson, el trader que provocó la bancarrota del banco más antiguo de Inglaterra. Te invito a quedarte hasta el final para que aprendas de las conclusiones que te resultarán bastante interesantes. Así que comenzamos. Nick Leeson nació el 25 de febrero de 1967 en un barrio de clase obrera de la ciudad de Watford en Inglaterra. Sin experiencia en el campo y apenas con la mayoría de edad, Leeson logra encontrar su primer empleo en el mundo financiero, en el banco Real Cuts de Inglaterra, desempeñándose en cargos menores de oficina. Años más tarde tendría la oportunidad de trabajar en el banco de inversión Morgan Stanley, donde aprendería por primera vez sobre inversiones financieras. El 10 de julio de 1989, Leeson obtiene una plaza para trabajar en la entidad bancaria más antigua del mundo, el Banco Barins de Inglaterra. El Banco Barins fue fundado por Sir Francis Barins en el año de 1762. Fue protagonista de varios sucesos emblemáticos en la historia de la humanidad. Fue el Banco Barins quien financió las guerras napoleónicas en los años 1800. Ayudó a los Estados Unidos de América en la adquisición del estado de Luisiana. Y también fue tradicionalmente conocido por su relación estrecha con la monarquía inglesa. Era considerado el banco personal de la reina. Nick Leeson, el protagonista de nuestra historia, logró en sus primeros años como trader en Barins, retornos destacados que lo llevarían a ganarse la confianza de sus jefes. En el año de 1993, sería el responsable de ganar para el banco más de 10 millones de libras esterlinas. Esto suponía alrededor del 10% de las ganancias totales del banco para ese año. Leeson se había convertido sin duda en el trader estrella de la compañía. Para el mismo año de 1993, el Banco Barins ordena una reestructuración interna para crear una dependencia que se encargaría de las operaciones de inversión. Esta división se conocería como la Barins Securities Limited. Y una de las primeras estrategias consistía en la apertura de una oficina de inversiones en Singapur. Esto con el objetivo de aprovechar la oportunidad en el aumento considerable de la demanda de productos especulativos financieros en el mercado asiático. La apertura de esta nueva oficina supuso una oportunidad para Nick Leeson, quien creyó que allí podría hacer muchísimo dinero. Decidido, aplicó a la oferta para liderar las operaciones en Asia, logrando así ser nombrado como gerente administrativo del proyecto. Sus jefes habían depositado su confianza en él, seguros de que su buen desempeño se vería reflejado también en este nuevo proyecto. La tarea de Leeson consistía en coordinar todas las actividades operativas de la oficina de inversión, y para ello debía reclutar el personal necesario para las tareas de back office, como son contabilidad, comunicaciones, administración, etc. Y cómo no contratar un equipo de traders que desarrollaría la estrategia de inversión. Sin embargo, el presupuesto para este proyecto era limitado, razón por la cual se le sugirió contratar personal sin experiencia. Curiosamente, Leeson también se propuso el mismo como trader, convirtiéndose así en una figura bastante inusual, pues era administrador del fondo, y al mismo tiempo uno de los traders. Detalle que más adelante implicaría el conflicto de interés que lo desencadenaría todo. Cabe resaltar que Nick Leeson no tenía supervisores ni superiores directos en la región asiática. Él tenía control absoluto sobre su equipo de trabajo y sobre la contabilidad, y solo le reportaba a sus superiores en Inglaterra. Antes de continuar, quiero que quede lo suficientemente claro que es un conflicto de interés. Un conflicto de interés ocurre cuando en una determinada situación, una misma persona es arte y parte. Por ejemplo, si ocurre una situación en la cual un individuo es supervisor o regulador del mercado bursátil, y tiene bajo su control una investigación que afecta a una compañía cotizada en bolsa, es muy probable que las conclusiones de esa investigación generan un impacto positivo o negativo sobre el precio de las acciones de dicha compañía. Si por casualidad esta misma persona posee acciones de la compañía, tiene inversiones en la compañía, o tiene familiares que trabajan en la compañía, en este tipo de situaciones tendrá conflicto de interés, porque sus conclusiones, su veredicto, no solamente afectarán a esa compañía como tal, sino que lo afectarán a él como inversionista, a él como socio o a él como familiar de la persona que trabaja allí. Este es un caso típico de conflicto de interés, cuando tus decisiones sobre un tercero te afectan también a ti de manera personal. Operaciones de inversión establecidas por la casa matriz del banco en Londres solo le permitían a Leeson operar opciones y futuros. Para los clientes del banco, mediante la figura de arbitraje en el índice japonés Nikkei 225, que es el índice de referencia que agrupa a las 225 compañías más grandes de Japón, de ninguna manera tenía permitido operar con posición propia, es decir, con dinero del banco. La estrategia de arbitraje es una estrategia de bajo riesgo, que consiste en el aprovechamiento, en el desequilibrio de precios existente entre el mercado de contado y el mercado de futuros, para un mismo activo en un periodo determinado de tiempo. Para ello se realizan operaciones complementarias, se compra en un mercado y se vende en el otro mercado el mismo activo al mismo tiempo, esperando así que los precios se ajusten y la diferencia, por supuesto, será el beneficio. ¿En qué consiste una operación de arbitraje? Tenemos un primer gráfico que vamos a suponer es la evolución de los precios del petróleo West Texas. Al West Texas, en el mercado de contado, lo denominaremos como subyacente y al mismo tiempo tenemos un derivado financiero, que pueden ser futuros, pueden ser CFDs o pueden ser opciones. Tenemos un derivado financiero que vamos a marcar de color rojo. Este derivado financiero replica los precios de cotización del petróleo West Texas. Es bastante lógico que el precio del subyacente vaya paralelo al precio del derivado financiero que replica la evolución del subyacente. Por lo tanto, esto siempre se moverá con una altísima correlación. Sin embargo, en algún momento del tiempo podría ocurrir que el precio del derivado financiero se aleje significativamente del precio de cotización del activo subyacente. Y esto me genera la oportunidad de ejecutar una operación de arbitraje. Porque, claro, yo podría comprar a este precio el subyacente e inmediatamente vender a este precio el derivado financiero. Y el diferencial de precios, lógicamente, será mi beneficio. En el caso de NIC, lo que hacía era operar en el mercado de contado japonés sobre el índice Nikkei y al mismo tiempo operar un derivado financiero sobre este índice en los mercados de derivados de Singapur. Esto era lo que hacía NIC y, en esencia, una operativa de arbitraje es de bajísimo riesgo. Para NIC, al principio las ganancias eran consistentes. La estrategia de arbitraje no suponía ningún riesgo y los números iban bien. Este exceso de confianza provocó en Leeson la oportunidad de asumir mayores riesgos, usando para ello un mayor apalancamiento en las operaciones que tenía en el mercado para de esta manera obtener mayores beneficios. Esto aumentó gradualmente el volumen y la importancia, por lo tanto, de sus posiciones. Como si fuera poco, Leeson tenía decidido cambiar el enfoque inicial al pasar de una estrategia de arbitraje con ceros riesgos a una estrategia de especulación pura y dura, lo que eventualmente lo dejaba totalmente expuesto al riesgo inherente del mercado. Estas decisiones no fueron conocidas en un principio por la casa matriz del banco. Evidentemente correspondían a operaciones no autorizadas. Por desgracia para Leeson, el índice Nikkei 225 parecía hacerle esquivo a sus predicciones. El mercado iba frecuentemente en contra de sus posiciones, provocando pérdidas en su balance general. Para él, estas pérdidas eran gajes del oficio que no debían ser reportadas a la casa matriz, con el fin de seguir sustentando su estrategia de cero riesgo. Para Leeson, estas pequeñas pérdidas podían ser compensadas rápidamente, haciendo uso de su control absoluto en las operaciones contables. Ordenó a su asistente crear la famosísima cuenta 88888. En la cultura asiática, el número 8 es un número de la buena suerte. En esta cuenta contable se registrarían las pequeñas pérdidas, en las que se incurriera durante el transcurso de las operaciones, justificándolas como pequeños errores de inversión. A final de mes, estas pequeñas pérdidas serían compensadas, y la cuenta se cerraría en cero, o por lo menos esa era la idea. Pronto Leeson empezó a cubrir sus pérdidas con esta cuenta. Para 1994, el saldo en las pérdidas era de 2 millones de libras esterlinas. Ahora, para poder recuperar este monto y no levantar sospechas en la casa matriz, Leeson empezó a demandar más efectivo para aumentar sus posiciones largas en el mercado de futuros. La demanda de este dinero la hizo argumentando que el CIMETS, que es la bolsa de Singapur, le estaba exigiendo más niveles de margen para mantener las posiciones de sus clientes en el mercado. Lo que no sabía el banco era que Leeson estaba operando con posición propia, y que los grandes clientes en realidad no existían, y que las gigantes posiciones eran del mismo banco. Cabe destacar que este y otros detalles hicieron pensar que la dirección del banco no tenía absoluta auditoría sobre las operaciones que Leeson venía adelantando. La historia continuaría y el mercado seguía yendo en contra de las operaciones, aumentando del mismo modo las pérdidas. Para finales del año 1994, las pérdidas acumuladas eran de 23 millones de libras esterlinas. Leeson seguía demandando cada vez más efectivo, para supuestamente cubrir el margen de las posiciones de los clientes del banco. De ser cierto, este dinero se habría recuperado al cierre de dichas operaciones, y por este motivo, el banco no se molestaba mucho en seguir girando las nuevas garantías. Sin embargo, Nick Leeson usaba este dinero para seguir comprando futuros. Definitivamente, estaba aumentando cada vez más y más su exposición al mercado. Pero, ¿cómo un banco de este tamaño no se dio cuenta de las pérdidas que se registraban en la cuenta 88,888, que no habían podido ser compensadas? Pues bien, Leeson había ido un poco más allá, ideando un cruce entre distintas cuentas de filiales del banco, para ocultar las pérdidas y al mismo tiempo mostrar ganancias. Para esta idea, utilizó cuatro cuentas. La primera de ellas, la cuenta 88,888, utilizada para cubrir las pérdidas. La cuenta 92,000, que era la cuenta que Barins en Japón utilizaba para las operaciones de arbitraje. La cuenta 98,007, utilizada por Barins en Londres, también para operaciones de arbitraje. Y la cuenta 98,008, que era la cuenta también de Barins en Londres, pero para las operaciones de arbitraje en Europa. El sistema de cruces contable que ideó, permitió convertir las pérdidas que Leeson tenía en la cuenta 88,888, en ganancias a los ojos del banco. Él compensaba las pérdidas de esta cuenta, con las ganancias contabilizadas por las filiales en las otras tres cuentas. Los demás departamentos, tanto en Japón, como en Londres, como en Europa, obtenían beneficios por sus operaciones de arbitraje, a través de bonos emitidos por el gobierno japonés, y a través de contratos en el mercado Forex sobre el Eurogen. Estos beneficios compensaban, y además sobrepasaban, las pérdidas que Nick Leeson obtenía y ocultaba a través de la cuenta 88,888. Estas supuestas ganancias disiparon los rumores de que Leeson estaba incurriendo en pérdidas, pero en cambio afianzó su fama de super trader, logrando un reconocimiento por parte del banco, que le adjudicaría una cuantiosa comisión por sus aparentes buenos resultados. Tras bambalinas, las pérdidas iban incrementándose más y más. Sus posiciones largas en el índice Nikkei eran tan grandes que ya movían el mercado. Pero a principios del año de 1995, el índice sufrió una caída estrepitosa, provocando pérdidas acumuladas de 208 millones de libras esterlinas. Pero para este entonces, ya no tenía suficiente flujo de caja para comprar más posiciones y cubrir las caídas, y por esto ideó la posibilidad de empezar a vender opciones PUT a clientes. Las opciones PUT le dan el derecho al comprador del instrumento de vender su posición a un precio anteriormente pactado en cualquier momento antes del vencimiento del contrato. Esto a cambio del pago de una prima. Este ingreso por concepto de primas sería el dinero que Lison usaría para seguir aumentando sus posiciones largas en el mercado. Sin duda se estaba armando un castillo de naipes que en cualquier momento se derrumbaría. Si no sabes qué es una opción PUT, permíteme explicarte. La operativa con opciones PUT es una operativa un poco más compleja, pero lo intentaré explicar de manera muy sencilla. Nosotros tenemos una línea de tiempo. Este es el presente y esto es el futuro. Una opción PUT es un derivado financiero que me genera el derecho más no la obligación de ejecutar una opción que puede ser de compra o puede ser de venta y me explico de esta forma. Esto es hoy y esto es el futuro. Podríamos decir que sobre esta línea de tiempo vamos a observar las cotizaciones del petróleo West Texas. Entonces tenemos un precio presente y en el futuro el petróleo cotizará a un precio futuro que desconocemos. Como inversionista, como trader o como director de riesgos de una multinacional o de una institución financiera. Yo podría ejecutar una operación de trading, es decir, especulativa o una operación de cobertura. ¿Cobertura por qué? Cobertura por lo siguiente. Compro una opción de compra que me da el derecho de comprar un barril de petróleo en un momento del futuro a 50 dólares. Este momento del futuro, por supuesto, que ya está estipulado. Y en este sentido, si ha llegado el vencimiento de la opción o si ha llegado la fecha de ejecución de esa opción, el precio del petróleo se encuentra a 80 dólares por barril. Será lógico que yo ejerza la opción de compra para ejercer esa compra a 50 dólares y no a 80 dólares. En ese caso, yo me estaré ganando 30 dólares. ¿Me estaré ganando 30 dólares por qué? Porque yo podría comprar a 50 dólares ejerciendo la opción y después vendiendo a 80 dólares en los mercados financieros. Allí yo podría obtener un beneficio. Pero, por ejemplo, si yo soy de una compañía petrolera, aquí yo estaría ejecutando una operación de cobertura porque me estaría evitando la volatilidad de los precios en el futuro. Lógico que si en el futuro los precios del petróleo cotizaran a 30 dólares, yo no ejecutaría la opción porque no me conviene comprar a 50, sino que sencillamente pagaría la prima de esa opción y compraría mejor en los mercados financieros. En el caso de Nick, esto es lo que él comenzó a hacer. Comenzó a vender opciones para ganarse la prima y con esa prima generar un flujo de efectivo para seguir operando o para seguir tradeando en bolsa. Pero claro, lo que alguien se gana aquí lo pierde la contraparte. ¿Quién es la contraparte? ¿Quién vende la opción? En el caso de nuestra historia, ¿quién vende la opción? Pues le está vendiendo Nick Leeson a nombre del banco Barriens. Y en ese sentido, ante una caída del índice Nikkei, los clientes que habían comprado opciones de venta con Nick. Si el índice Nikkei había bajado, por ejemplo, de 7 mil puntos a 5 mil puntos, cualquiera que hubiese comprado opciones de venta con Nick Leeson, preferiría ejecutar la opción de venta con Nick a 7 mil y no a 5 mil porque esto tiene lógica económica. Claro, la diferencia entre 7 mil y 5 mil es una pérdida. Esa pérdida no es para el cliente, porque para eso el cliente compró la opción. Esa pérdida es para el banco Barriens. Para el año de 1995, exactamente el 17 de enero, ocurrió uno de esos eventos que mueven drásticamente a los mercados y que muchas veces no son considerados por los inversionistas. Ocurrió un evento Sigma. ¿Qué es un evento Sigma? Un evento Sigma es un evento que es de muy improbable ocurrencia y que por lo tanto no está en los cálculos, no está en el análisis y no está en los escenarios de ningún trader y de ningún inversionista. Un ejemplo de evento Sigma es, por ejemplo, los atentados a las Torres Gemelas del año 2001. Eso era un evento altamente improbable. Pero cuando ocurrió, derrumbó a los mercados financieros. Claro, cuando ocurre un evento Sigma y nosotros como inversionistas y traders estamos excesivamente apalancados. Ese evento Sigma borra de un plumazo todos nuestros ahorros, todo nuestro dinero y todo nuestro capital. Es en este sentido que nunca sugerimos excedernos con el apalancamiento. Siempre debemos dejar margen para el error, margen para los errores que nosotros podamos cometer en la toma de decisiones, pero también margen para no sufrir una pérdida catastrófica en caso de ocurrir un evento Sigma. Eventos Sigmas ocurren todo el tiempo. Para la desgracia de Nick y del Banco Warrings, Japón sufrió un terremoto en la ciudad de Kobe. Este infortunio provocó el desplome de 7.000 puntos, un 7% en una sola semana del índice Nikkei. Desesperado, Leeson rogó por más fondos con el propósito de comprar más posiciones, creyendo que la tragedia era una oportunidad. Según su hipótesis, invertir en empresas japonesas era una buena inversión, porque estas empresas serían las encargadas de ayudar en la reconstrucción de la ciudad devastada. Y esta inversión podría provocar una revalorización del índice. Sin embargo, como un baldado de agua fría, el gobierno de Japón determinó que nadie haría negocio con la tragedia y decidió financiar la reconstrucción de la ciudad emitiendo bonos de deuda soberana. Este denominado cisne negro terminó por ser el jaque mate para Leeson. El índice Nikkei se desplomó y elevó las pérdidas del banco hasta los 827 millones de libras esterlinas. Este nivel de pérdidas suponía el doble del capital líquido del banco. Los directivos de Barins no vinieron a darse cuenta del entramado sino hasta el momento en el que ya no pudieron hacer absolutamente nada. Leeson escapó de Singapur con destino a Alemania, pero fue arrestado en el aeropuerto de Frankfurt. Había dejado una nota en las oficinas de Barins en Singapur diciendo un escueto lo siento. El banco Barins, el más antiguo del mundo en ese momento, el banco de la reina de Inglaterra, se declararía en bancarrota el 26 de febrero del año 1995. El consorcio holandés ING compraría al banco Barins por el valor nominal de una libre esterlina asumiendo sus pasivos. La historia del banco de más de 300 años se había ido al traste y ahora solo valía una libre esterlina. Ya no quedaba absolutamente nada. Leeson sería sentenciado a seis años y medio de prisión, de los cuales solo cumpliría cuatro por una afección cancerígena en el colon. De la historia de Barins podemos resaltar tres factores fundamentales. El primero de ellos, la falta de supervisión. La ausencia de una auditoría oportuna pudo haberse dado cuenta a tiempo de las decisiones descarriladas de Nick Leeson. Lo ocurrido con Barins fue el origen de los acuerdos de Basilea, donde se hicieron recomendaciones sobre supervisión y regulación bancaria a escala global, con el objetivo de evitar que este tipo de bancarrotas bancarias volviesen a ocurrir. El segundo punto, el excesivo apalancamiento. Parece ser este un factor común en este tipo de historias. El mal uso de una herramienta tan poderosa como el apalancamiento puede llevar a la bancarrota al más grande de los inversionistas. El tercer punto, la aparición de los denominados cisnes negros, aunque se trata de eventos en los que su ocurrencia es técnicamente improbable. La historia nos ha demostrado que ocurren y cuando ocurren debemos estar preparados y cómo nos podríamos cubrir ante este tipo de eventos improbables, dado que son imposibles de pronosticar este tipo de situaciones. La única herramienta que tenemos a la mano es evitar el excesivo apalancamiento. Si un evento de estos llegase a ocurrir, sus consecuencias se ven magnificadas en la proporción en la que nos encontremos apalancados. Muy bien, hemos llegado a la parte más importante de este video, que son las conclusiones. Y en ese sentido, quiero comenzar recomendando la película El Gran Farol o Rock Trader. En esta película se cuenta la historia completa de Nick Leeson y de todo lo que él hizo a través del Banco Barins. Esta película es fantástica, pero uno de los mensajes que deja la película es que las directivas, los cargos de decisión dentro del Banco Barins no los ocupaban personas con un gran mérito en términos de conocimiento, en términos de experiencia o con grandes méritos técnicos. Los cargos de poder, los puestos de poder, en el caso del Banco Barins, eran ocupados por personas que tenían un determinado apellido, que eran de sangre azul, que alguien los ponía allí independientemente de sus méritos en la vida. Definitivamente fue la ignorancia, el desconocimiento, la incompetencia lo que mató al Banco Barins. Por incompetentes fue que permitieron que Nick Leeson hiciera todo lo que hizo, por incompetentes fue que no supervisaron sus operaciones, por incompetentes, es que permitieron que una sola persona ejerciera el poder absoluto en una filial que era de trading y de inversión. Nick tenía la contabilidad, tenía la operativa y tenía el cargo de trader, por lo tanto tenía cheque en blanco para hacer prácticamente lo que quisiera durante un largo periodo de tiempo. Pero adicional, vienen temas que ya son recurrentes a quien invertir aprendiendo. El excesivo apalancamiento, un nivel excesivo de confianza y asumir excesivos riesgos. Nick fue capaz de destruir una institución financiera con 300 años, pero durante 15 años, primero como trader y ahora como inversionista particular, yo mismo he tenido la oportunidad de ver personas destruir millones y cientos de millones de dólares, por las mismas razones que lo hizo Nick, pero también personas destruir cuentas pequeñas, por las mismas razones que lo hizo Nick, porque se apalancaron demasiado, porque asumieron excesivos riesgos y en general porque cometieron este tipo de errores que son recurrentes. Recuerda que si este video te ha gustado, pulgar arriba y compártelo en todas tus redes sociales. Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete a él, pero además haz clic en la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Si tienes algún tema que tenga que ver con el trading, con las inversiones, con las finanzas o con la economía, por favor escríbelo abajo en los comentarios. Recuerda también realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa. Lo encontrarás en la descripción de este video. Me despido, muchas gracias por tu atención, nos vemos en un próximo capítulo.